Gigi tenemos un gato que se sienta en su asiento y y mmm mmm chocada tiene también su asiento se sienta a comer en su plato mmm 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 y Emilita se sienta se sienta a comer en su plato y como todo el mundo con agua de manzana con naranja y apio mmm que rico, mucho mucho mmm 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 mmm